Hermanos queridos, alegraos, celebramos este domingo, el domingo Letare. En mayo de la cuaresma ya está brillando para nosotros el amanecer de la Pascua, el gozo de la paz. Es un domingo de felicidad, es un domingo que nos iluminará. Es el domingo de la luz, un escrutinio bautismal de la iglesia primitiva que la iglesia en su sabiduría ha conservado y regala a todos los cristianos, regala a todos nosotros. Es una palabra importantísima, fundamental, que va al centro de nuestra vida. El mundo vive en las tinieblas y nosotros hacemos parte del mundo, hermanos queridos. En el pecado me ha concebido mi madre. Ese es el punto de salida, el punto común a todos los hombres. El Señor ha venido a cumplir una obra durante el día, durante su vida terrenal, pero nos llama hoy a la conversión. El Señor obrará con nosotros mientras que estamos viviendo aquí en la tierra, en este tiempo que el Señor nos va a vertirnos. Decía el Catecismo de Pio X, que la vida nos ha sido orada para que podamos conocer a Dios, amarlo, adorarlo, venerarlo, servirlo, obedecerle, para gustarlo pienamente, para gustar de su presencia en el cielo. Para gozar, para gozar de la vida eterna, de la comunión perfecta con Dios para la eternidad. Este tiempo de la vida es un largo catecumenado, un largo tiempo de conversión. Siempre, hermanos queridos, cuando escuchamos esta palabra, nos provoca angustia, una punta de angustia, ¿verdad? Porque siempre asociamos la conversión a algo que es para esforzarse, no comer, no beber, hacer sacrificios y cosas por el estilo. No es exacto. La conversión, hermanos, es mucho más. La conversión es el noviazgo. La conversión es la preparación. La conversión es conocer. Conocer a Cristo. La conversión es abrir los ojos. Yo creo que una persona que de verdad tiene en su mano su propia realidad de pecado, una persona que de verdad está sufriendo y no puede salir y está consciente de sufrir, como el hijo pródigo cuando llega el momento que dice vuelve en sí mismo, cuando una persona está centrado en su realidad. Entonces, la conversión, el anuncio del Evangelio, llega como un bálsamo, llega como una iluminación, llega como un consuelo, llega como una buena noticia. Sin embargo, ¿quién sigue haciendo componienda, componiendas con el pecado, la iglesia y el pecado, la palabra de Dios y una parte de mi vida donde yo me escondo, donde yo hago mi voluntad? Quiere este equilibrismo, ¿no? Camina como sobre un hilo, intentando no caer, intentando adeguar la vida, adeguar los hechos a su propia voluntad. Pero rezando, pero acudiendo al camino, acudiendo a la iglesia, acudiendo a la cuadra, acudiendo también a la oración, a los sacramentos. Así, una vida tibia. En el Apocalipsis, el Señor dice, yo vomitaré los tibios. Mejor fríos. Mejor fríos. Mejor helados. Mejor muertos. Es escandalizante esta palabra, pero es el tema de todo el Evangelio. Y del Evangelio de hoy, de la palabra de hoy. Porque hay enemigos del Señor. Y los enemigos del Señor no son los pecadores. No son los ciegos los que están obligados a mendigar, a buscar la vida, para buscar la vida. Porque en esta figura, de este ciego que está allí al lado, que no puede entrar en el templo porque es impuro. Que no puede leer la Torah. Entonces es un maldito porque no puede ver. No ve, no ve. Este hombre es imagen de todos nosotros, de todos los hombres que viven buscando una forma para estar en el mundo y pasarlo cuanto más bien posible. Y la gente, los hombres, y tú y yo, probablemente, no nos damos cuenta que estamos bajando, bajando, bajando totalmente. Bajamos el nivel del gozo, para decir así. Bajamos el nivel medio de nuestra vida. Nosotros hemos sido creados, hemos sido creados por el Señor, por Dios, para vivir cosas grandes, para la eternidad. Hemos sido creados en la luz, como criaturas de la luz, como imágenes de semejanza de Dios. Dice la tradición judía, maravillosa, que Dios entregó a Adán y Eva vestiduras, vestidos de luz, de luz resplandeciente. Por eso Jesucristo, al transfigurarse, aparece como el nuevo Adán, aparece revestido de una luz impresionante, que ningún hombre en la tierra hubiera podido llegar a hacer, lograr hacer, producir, limpiar, algo impresionante, algo que viene del cielo, celeste, algo sobrenatural, trascendental. Dios crea, a través de su palabra, y la primera cosa que crea, es la luz, sea la luz. Y la luz, inmediatamente separa las tinieblas. Separa las tinieblas. En Dios, las mismas tinieblas resplandecen. En el sentido que las tinieblas son tinieblas. En Dios hay la verdad. El bien es bien, el mal es mal. ¿Verdad? Por eso, cuando Dios crea al hombre y lo reviste de su misma luz, de esta luz creada por Dios, emanaciones, todo lo que es la luz, todo lo que los descubrimientos científicos habla de la luz, la velocidad de la luz, la inmensidad de la luz, que abarca, que perfora, que ilumina, que da, bueno, todo lo que se podría decir de la luz. Todo eso ha sido dado, entregado al hombre. Aquí sería para hablar por horas, para decir la inmensidad en la que ha sido creado el hombre. ¿Verdad? Participa de la luz. Por eso se entiende perfectamente Pablo. Somos hijos de la luz. Participamos de la luz. Estamos, hemos sido rescatados y resucitados y hacemos parte de este reino de la luz. Pero Pablo tiene en mente todo lo que es la teología de la luz, que está en un pueblo, en el río, en la tradición judía del fariseo. Sabía perfectamente, conocía perfectamente toda la tradición. Pero esta característica define el hombre, a imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque en la obediencia, es decir, al ser revestido, entonces, habiendo tenido este don, recibido este don de la luz, hemos sido iluminado por Dios, el hombre mismo sabe, ha sido creado para distinguir, para discernir, para ver la tinieblas, cotinieblas. Entonces, las mismas tinieblas resplandecen en una cierta forma. Es decir, saben que es el mal y que es el bien. Por eso le dicen, no toques. No toques el árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque no eres tú que produces esto. Es algo que te viene de mí. Acepta tu condición. Está ligado a mí. Sigue siendo mi imagen. Guarda esta, obedece, escucha la palabra y guarda en ti esta vestidura resplandeciente. Porque es la garantía de tu cumplimiento, de tu perfección. El blanco, si estudiáis el blanco, el blanco es un color fantástico, un color fundamental porque el blanco no absorbe. El blanco resbala la luz. La asombe la luz y la apaga. El blanco y negro. Por eso el blanco es el color de la resurrección, de la vida. El negro siempre es un color que remonta a la muerte. La muerte es cerrar los ojos eternamente. La muerte física y mucho más. La muerte del alma es cerrar los ojos sobre Dios. La muerte física es cerrar los ojos sobre la naturaleza, sobre las personas. ¿Verdad? Ya no lo es. Pero si te duermes en Cristo, entonces todo será transfigurado. Pero físicamente es un proceso que apaga la luz. ¿Cómo es decir? La muerte es un apagar la luz. ¿Verdad? Y la muerte del alma es apagar la luz sobre Dios. El pecado es muerte. El pecado es negro. El pecado es cerrar los ojos. Por eso, si Adán y Eva han recibido por Dios esta luz, estas vestiduras de luz, es decir, que eran criaturas, han sido creadas como criaturas perfectas, imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque su naturaleza, la naturaleza del hombre creado por Dios, atención, y mujer y hombre, en la comunión, constituidos, constitutivamente han sido creados para resbalar, para resplandecer, para dejar que la luz que viene por Dios llegue a ellos y desde ellos, desde su vida, desde su pensamiento, desde su mirada, desde sus palabras, desde sus gestos, actuaciones, obras, esta luz ilumine todo lo que tienen alrededor. Los árboles, un vaso, un plato, la comida, todo, todo lo que hacen, se unen a su mujer, a su marido, todo dentro de esta luz. La educación de los hijos, la relación entre hermanos, entre amigos, el trabajo, el estudio, todo, 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 dentro de esta luz. Esta es la imagen y semejanza. Es el sentido más profundo de la imagen y semejanza con Dios. Dejar que esta luz, que esta luz llegue a todo, e ilumine todo, hasta las tinieblas, es decir, las tentaciones, es decir, el mundo del demonio, del que ha caído de la luz. Sabéis que lucífero quiere decir luz, quiere decir lo que trae, el que trae la luz, lucífero, lucífero, el ángel de la luz, que se ha convertido en ángel de la muerte. Por la superbia, por la soberbia, ahí está, la soberbia es tiniebla, la soberbia, el orgullo, es el contrario de la luz, es las tinieblas, es la noche, es la muerte, es el pecado, la madre de todos los pecados. El pecado grande que dice la escritura es el orgullo, el pecado madre de todos los otros pecados. Entonces, Dios creando al hombre esta capacidad, por eso dice, puedes pisar todos los rétiles, es decir, Dios ha dado al hombre la libertad, que es fundamental, por eso ha dividido luz y tinieblas, para ponerla delante del hombre. Más el hombre ha sido creado para entrar en la luz, para discernir, para ver. Dios le ha dado su imagen y semejanza. Al ser criatura, al ser obediente, al escuchar la palabra, al alimentarse de la palabra, al vivir en comunión con Dios, al ser ligados a Dios, entonces, Adán y Eva tenían todas las armas, toda la posibilidad para vivir dentro del combate de todos los días, dentro de la tentación, dentro, que constituye también el hombre, porque si no hubiera sido un muñejo, ¿no?, en la mano de Dios, y no es así. Por eso está la tiniebla, por eso está una orden, Dios ha creado todo con una orden, para que la libertad del hombre, empapada de luz, dentro de esta luz, dentro de este vestimiento, de este armaduras de la luz, que dirá San Pablo, no por casualidad, porque el combate del hombre es coger las armas de la luz. Entonces, el hombre ha sido creado a imagen y semejanza, ¿por qué? Porque la imagen de Dios resbalara la luz. Dios que es luz inaccesible, dice San Pablo, Dios que es algo totalmente otro, que no se puede definir, que no se puede ver, que no se puede ver y quedarse vivo, o Dios se manifiesta a través de la luz para llegar al hombre y pasar, ¿cómo decir?, a través de la carne creada por el hombre, el Espíritu puro de Dios, como luz, para desplendecer en todo el mundo, en toda la creación. Pero el hombre ha pecado. Esto es ser ciego. Esto es lo que pasa en el Evangelio. ¿Qué han pecado? ¿Sus padres o él? Porque, claro, la enfermedad está ligada a un pecado. Pero no es el problema, porque siempre estamos buscando un capro, algo, un cebillo expiatorio, ¿no? Siempre alguien que está fuera de nosotros que... ¿Por qué? ¿Por qué? No, no, no. Es que la cesidad misma es el pecado. Es el pecado original. Es imagen del pecado original. No ver el amor de Dios en tu vida. No lograr ver la obra de Dios en tu vida. Ese es el pecado. La madre de todos los pecados. Y viene por el orgullo. Es el orgullo. Porque Lucífero, el ángel decaído, el ángel caído de la luz a las tinieblas, con sus palabras, con sus mentiras, ha atraído a Adán y Eva dentro de su oscuridad, dentro de las tinieblas. Entonces, hecho, creado por la luz, en la luz y por la luz, el hombre ha caído en la oscuridad, en las tinieblas, y no ve nada. En el pecado me ha concebido mi madre. Ha habido como una piscina donde tú y yo hemos sido engendrados. El vientre, las entrañas de nuestra madre. Y esa es palabra de Dios, perfecta. Hemos sido concebidos en el pecado. Eso Jesús dice, cuidados, cuidados. Porque no es la responsabilidad que tenemos que buscar para matar al responsable, para intentar de resolver las cosas. Siempre estamos buscando la responsabilidad, es responsable, es la justicia humana. No es así. Yo os estoy diciendo, dice el Señor, os estoy revelando dónde está la madre del Cordero, dónde está el problema, dónde está la raíz de tu infelicidad, dónde está la raíz de tu cesidad. Es tu misma cesidad. Yo voy allí. Yo voy a curar tu cesidad. Tú sé qué es. Voy a abrir tus ojos sobre mí. Porque esto verá. Verá el enviado. Verá al que Dios ha enviado. El Shalá. El Shaliyá. Por eso, Siloé. Siloé es Shol. Palabra aramaica, y luego hebraica. Que quiere decir enviado. Y un Shaliyá, un enviado, es un plenipotenciario, es un embajador, es otro sí mismo de quien envía. El enviado es otro sí mismo. Es el Padre. Quien ve a mí, ve al Padre. Quien cree en mí, cree en quien me ha enviado. Todo el evangelio de Juan habla del enviado, del Mesías, del profeta. Del profeta más grande que todo el pueblo estaba esperando. ¿Y qué va a hacer el profeta? Va a hacer una profecía. ¿Y cuál es la profecía? Ver. Que tú puedas ver y convertirte tú mismo en un profeta. Volver a recibir esta vestidura blanca, esta luz. Esta luz para ver el amor de Dios en tu vida. Para ver la obra de Dios en tu vida. Por eso dice, mientras que es día, yo tengo que trabajar. Cuando hay luz, para que tú puedas recibir la luz. Despiértate. Tú que duermes. Despiértate de la muerte. Despiértate de esta oscuridad. Donde el demonio te ha metido. Mentiéndote sobre tu madre, sobre tu padre. Mentiéndote sobre tu cuerpo. Mentiéndote sobre el trabajo. Mentiéndote sobre tu historia. Mentiéndote sobre tu vida real y concreta de hoy. Que tu mujer es imposible para amar. Que tu marido es imposible. Que tus hijos, que tus padres, que tu compañero, que tu novio, que tu novia. Que tu cuerpo. Que ese trabajo, que esa situación difícil con el dinero. Que la situación de tu país, de la política y todo. De la enfermedad, de la soledad. Es que mi novio me ha dejado. Cualquier cosa tú hoy estás viviendo. Y el demonio se está interpretando. Cerrándote los ojos sobre el amor de Dios. Que está allí. Dios va a hacer una nueva creación en ti. Por medio de su enviado. Que es Dios mismo. Que es el profeta. Que es el mesías. Que es el enviado. Que es el shaliá. Que es agua pura. Que viene a reengendrarte. Como ha habido una piscina donde hemos sido engendrados. En el pecado hay una piscina donde vamos a ser reengendrados. En la vida. En la vida eterna. En el útero. En las entrañas de nuestra madre. Hemos sido engendrados en el pecado. En las vices. En las entrañas de la iglesia. Somos engendrados. Reengendrados. Resucitados. Recreados. En el amor. En Cristo. En Cristo mismo. Y por eso los bautizados salían. Purificados. De todos los pecados. Y recibían esta veste blanca. Esta veste del bautismo. Esta veste de la nueva creación. Los iluminados. La iglesia primitiva llamaba a los cristianos los iluminados. Los que habían recibido esta luz. La obra maestra de Dios. Separar las tinieblas desde la luz. A través de la luz. Para que tú puedas ir en el mundo. Separando. Viendo bien. La obra. La voluntad. El amor infinito. Porque la voluntad de Dios es amor. Amor a todos. Amor a los pecadores. Amor a los divorciados. Amor a los impuros. Amor a los lujuriosos. Amor a los asesinos. Amor a los ladrones. Amor a ti, a mí. Mentidosos. Hipócritas. Esto es. Y si tú tienes esta luz que es amor puro. Que va a una velocidad infinita. Que te envuelve. Que entra en todas tus fibras. Que entra en todas tus células. Tú te conviertes en una luz poderosa para el mundo. La iglesia. La iglesia es el resplandecer. Es la luna. Dice la iglesia primitiva. Los padres decían. La luna. La luna que refleje. Que deja reflejar. Que deja resplandecer. Resbala. La luz del sol. Del sol que es Cristo. El sol que ha surgido. Y no tramontará. Y no habrá ocaso. Nunca se apagará esta luz. Todo está hablando de la Pascua. Que empieza con el sirio pascual. Y toda es una celebración de la luz. Este lucernario. Que brilla el esplendor del Rey. Ha vencido las tinieblas. Las tinieblas del mundo. Yo soy la luz. Yo soy la luz. Y todo lo que dice la palabra. La luz. La luz. Deja resplender tu rostro sobre mí. La luz de tu rostro sobre mí. El sacerdote bendecía. Todos los días al pueblo. Con estas palabras del Salmo. Maravilloso. Que leímos. Que nosotros leemos siempre. El primer día del año. Que el Señor pueda dejar resplandecer la luz de su rostro sobre ti. Y conceda la paz. Paz a vosotros. Esta. Las llagas resplandecientes. Gloriosas de Cristo. La luz. Porque estas llagas. Están diciendo de tus pecados perdonados. Los pecados perdonados de este ciego. Para que vuelva a ser el Hijo. El Hijo de Dios. Imágenes y semejanza de Dios en este mundo. Hermanos queridos. Por eso coge el barro del cual tú y yo hemos sido creados. Y le vuelve a regalar. Le vuelve a dar el aliento. A través de su palabra. A través de la saliva. La saliva tenía un poder según los antiguos. El poder. El poder. Porque ahí hay agua. Allí es la palabra. La palabra es saliva. Sin saliva no se puede hablar. Es la palabra que va a hacerse una sola cosa. Con tu barro. Se va a hacer una sola carne contigo. Y te lo pone delante de los ojos. Para que tú puedas reconocer que esta vida que estás viviendo no es la vida para la cual has sido creado. Este nivel de placer. Este nivel de gozo. Este nivel de descanso. Este nivel de dinero. De todo lo que sea. No es por lo cual el objetivo para que tú has sido creado. No. Tú has sido creado para vivir en la eternidad. Ya aquí. La prenda. La enteración del paraíso. Ver. Ver claramente. Ver a Dios. Dentro de los hechos. Ver a Dios dentro de los hermanos. Ver a Dios dentro de la muerte. Dentro de la muerte. ¿Dónde está tu hijo? ¿Dónde está tu mujer? ¿Dónde está tú mismo? Ver el amor infinito de Dios que ha bajado, bajado, bajado. El enviado. Por eso, hermanos queridos, necesitamos de la iglesia. Necesitamos de este siloe. De esta piscina. Por los griegos, los ortodosos. En la lengua griega, todavía hoy, la palabra piscina quiere decir fuente bautismal. Allí, allí, todos los hebreos, hermanos, se levantan. La primera oración que hacen. Te damos gracias, Señor, porque nos ha dado la luz. Porque ha creado la luz. Que ha separado las tinieblas desde la verdad, desde la realidad. Te damos gracias, Señor. Te doy gracias, Señor, porque tú me has despertado de la muerte. Porque tu hijo Jesucristo ha bajado a mi muerte. Hoy, hoy, vete a lavar. Allí me voy a lavar. Allí, Señor, en las entrañas de la iglesia. Que es tu cuerpo mismo. Que se hace una sola carne conmigo. Con los hermanos. En esta comunidad. En esta comunión de amor que me despierta la luz. Que me da otra vez la luz. Porque lo que yo experimento. Porque cómo se cumple eso. En el sacramento, por supuesto. Por medio de la predicación. Por medio de la predicación del querigma. Que es el esperma del Espíritu Santo. Que fecunda en ti. A través de esta unión profunda. Con los pastores, con los catequistas. Que es este cordón umbilical. Que no se puede cortar. Y la comunión de los hermanos. Esas entrañas maravillosas. Donde yo experimento. Porque ver es experimentar. Cómo, cómo. Dice, cómo te han sido abiertos los ojos. Cuando tu hijo te preguntará. ¿Por qué mi novio me ha dejado? ¿Por qué tengo esta enfermedad? ¿Por qué me están tomando el pelo? ¿Por qué? ¿Por qué los terremotos? ¿Por qué todo? ¿Por qué el mal en el mundo? Cuando te preguntará. Tú, como todo el pueblo de Israel. Sabrás responderle. Érabamos esclavos. En Egipto. Y Dios con mano poderosa. Nos ha librado. Y nos ha hecho pasar a través del Mar Rojo. En el desierto. Y nos ha dado esta tierra. Que emana leche y miel. El paraíso. La vida eterna. La luz. La luz inextinguible. Inagotable. El discernimiento. Esta veste blanca. Que tú, que vive, que se hace una sola cosa con tu piel, con tu vida. Donde resplandece. Esta es la contestación al mundo. Esto es que han pecado. Ha pecado porque se manifiesten en él las obras de Dios. Tu pecado. Tu muerte. Se convierten en el lugar donde aparece la obra de Dios. Donde aparece la vida más fuerte que la muerte. El amor infinito de Cristo. El poder sobre la muerte. Sobre el pecado. Tú tienes esta luz. Así es. Tienes esta luz frente a tu hijo. Yo tengo esta luz frente a mi vida. Frente a mí. Frente a yo. Frente a mi debilidad. Mi incoherencia. La tengo. Lo que es mi debilidad. Lo que es mi pobreza. Es el lugar donde Cristo manifiesta su obra. Dentro de la iglesia. Dentro de esta piscina. La palabra. Toca. Con su carne. Mi carne enferma. Es Dios mismo que me toca. Que me hace volver a la vida. Y así Cristo cumple el Shabbat. Así cumple la ley. Siempre podemos escandalizarnos. Siempre podemos estar viendo lo que el demonio nos empuja a ver. Tinieblas. Tinieblas. Estos enemigos de Cristo. Estos que no podían acoger a Cristo. También están dentro de nosotros. Por eso es el combate de todos los días. Con las armas de la luz. Para no cambiar el bien en mal. El mal en bien. Como hacían. El problema era que había roto. Rumpido. Una ley. Un precepto. Entre los muchísimos preceptos. Más de mil. Que se referían al Shabbat. Al Shabbat. Al Sábado. Había también que no se podía hacer barro. No se podía hacer barro. Y no se podían curar a los enfermos en el día de Sábado. Pero Cristo ¿qué ha hecho? Cristo ha cumplido el Shabbat jurando. Haciéndose barro. Entrando en este Shabbat de muerte. El Sábado Santo. En este descanso total. Porque ha dejado que el Padre obrara en él. Porque ha dejado perfectamente que el Padre obrara gratuitamente en él. Y gratuitamente ha salvado a este hombre. Gratuitamente ha dado la vida, la luz. Porque así Cristo cumple la ley. En el amor. Iluminando. Remontando todo al principio. Al corazón mismo de Dios. Porque el Sábado es para el hombre. Y no el hombre para el Sábado. Vivir. Hacer vivir. Y vivir. El hombre. Por el Shabbat. Y no al revés. Es vivir en las tinieblas. Por eso son ciegos. Por eso son ciegos. Porque son. Viven de sus obras. Viven de su carne. Viven de su orgullo. No pueden ver el amor de Dios a la obra. Están dentro de las tinieblas. Convertímonos hermanos. Convertímonos. Para que Dios nos haga pasar. Desde la carne al espíritu. Y el espíritu en la carne. La luz dentro de nuestra vida carnal. Ves que. Ni los padres lo reconocen. Tenían miedo. Porque ser echados de la sinagoga. Quería decir. La muerte. La muerte. Ya nadie. Porque eran herejes. Que había. Que eran echados de la sinagoga. Tenía que ser considerado como un pagano. Como un hereje. Como uno. Con lo cual. No tener comercios. No tener relaciones. Por eso tenían miedo. Sí. Esto es. En el pecado me ha concebido mi madre. Los padres. Que representan ese evangelio. La vida pasada. La vida en la carne. Claro que no te reconocen. Claro que tú tienes una vida nueva. Tú. Tú puedes hablar. Tú puedes hablar. Tú puedes hablar. En la verdad. Es un profeta. Es un profeta. ¿Qué me vais diciendo vosotros con cosas teológicas? Si es un pecador o no pecador. ¿Qué? No. Yo sí he nacido en los pecados. Pero yo sé solamente una cosa. Yo sé una cosa. Que como he nacido dentro de todos los pecados. Ahora veo. Y antes no veía. ¿Cómo ha sido eso? Por el poder de este hombre. Y Dios no escucha a los pecadores. ¿Ves? El último. El último del pueblo. Que puede iluminar. Se hace profeta. Hacia los jefes del pueblo. Palabra fuerte. Para los curas. Para los padres. Para los catequistas. Para quien manejan. La liturgia. Manejan la palabra. Atención. Dios es imprevisible. Dios va más allá de nuestra carne. Dios crea. Todos los días. Algo nuevo. Quien tiene ojos. Lo reconoce. Decierne. Y ve. En el. La obra de Dios. Su Shabbat. Su cumplimiento. Como Abraham. Ha visto mi día. Y se alegró. Porque ha visto el misterio pascual. Quien tiene la luz. De los ojos. La luz. Del cielo. La luz de la pascua. Ve. Toda la vida. Según este esquema. Esta clave. Que es. El misterio pascual. Ánimo hermanos. Porque. El Señor. No ve. Como los hombres. Como los fariseos. Como. Como nosotros siempre vemos las cosas. El Señor ve al corazón. Ve. Más allá. De la carne. Ve. Su obra. En el más pequeño. En el más pobre. Ve al corazón. Y en David. Cuando dice la primera lectura. Ha visto. Un hombre. Según el corazón de Dios. Y David. Ha pecado. Y David. Iba a pecar. Y gravemente. Pero era humilde. Reconocía sus pecados. Sabía que era un pecador. No se defiende. Eso es. La clave de todo. Caminar en la iglesia. Para reconocer. De ser ciegos. Para no seguir pensando de ser iluminados. No siéndolo. Ciegos. Que no creen de ser ciegos. Y que pretenden guiar otros ciegos. Y van a caer todos los dos. En la muerte. En la oscuridad. Tropezan. No se pueden perdonar. No se pueden amar. No se pueden excusar. No se pueden abrir a la vida. Etcétera. Etcétera. Pero un pecador. Un pobre pecador. Que reconoce. De ser pecador. Ese sí. Ese sí que. Escucha la palabra. Y se va. A limpiar. Escucha la palabra. Y experimenta la palabra. Entrar en su carne. Pecadora. En su barro. Que está dentro de la oscuridad. Este barro. Infecundo. Y se deja. Amar. Se deja. Poner. El. El barro con la saliva de Cristo. En los ojos. Se deja. Guiar. Se deja conducir. Sale de la carne. Corta con el pecado. Corta con la vida antigua. Corta con sus padres. Acepta de ser expulsado. Acepta de ser perseguido. Vive la vida nueva. Vive la vida de Cristo. Vive la vida en la luz. El pecador. El pobre. Amado. Revestido. De la túnica del bautismo. De la misericordia de Dios. Que se convierte en luz. Y que convierte su vida. En un signo. Un sacramento. Para todo el mundo. La iglesia. Es esta luz. Puesta en el mundo. Es. Lumen gentium. ¿Por qué? Porque refleja. La luz de Cristo. Su esposo. Que la casa. Se casa con ella. Entregándose completamente. La luz. Que llega. A las tinieblas. Y la convierte. En luz. Esta es la vida de la iglesia. Esto es lo que experimentamos. En la comunidad. En los sacramentos. En la Eucaristía. Lo que experimentaremos en la noche de Pascua. Ánimo. Está preparada para nosotros lo que dice la segunda lectura de San Pablo. Una vida nueva. Una vida en la luz. Una vida con obras maravillosas. Los frutos de la luz. Amor. Misericordia. Paciencia. La vida. La vida que en todo deja resplandecer como el blanco deja resplandecer la naturaleza nueva. La imagen a la semejanza de Dios. Que nos llama a la existencia. Que nos despierta todos los días el pecado. Para hacernos pasar de la muerte a la vida. Feliz domingo. De gozo. Letare.